o de un señor como usted. Ignacio, habla con tu madre. Bien. Lo que ella diga, así va a ser. Yo no la voy a contradecir, no lo voy a hacer. Pero lo duda, lo puedo ver. Si usted es mi padre y sé que es así, estoy seguro de que encontrará muchos parecidos entre nosotros. Lo está pensando, no me diga que no. Piénsalo. Piensa en hacer esa prueba de ADN. Estaré esperando. He esperado durante muchos años para saber la verdad. Buenos días. Tienes mucha imaginación. No te vas a llevar ninguna sorpresa. Mi vida es muy aburrida, la verdad. Este café ya está ralo. ¿Vamos por uno afuera? Necesito un café doble a la vena. No. Prefiero quedarme aquí. Después regresamos. Ahora solo necesito un café. ¿Ah, sí? ¿Sin bañarte? Tú jamás sales sin bañarte o perfumarte o arreglarte esa barba de náufrago que tienes. Aunque mejor que la tengas. Sin ella parecerías un niño peor para mí. La verdad es que hoy amanecí poco vanidoso. ¡Vamos por ese café! ¿Te has puesto nervioso? ¿No te gustó que viniera de sorpresa? No, no es eso. Sino que soy muy celoso con mi horario de escritor. Escritor desordenado. Mira esto. Parece una maldiguera. Eres un cliché. Para el resto del mundo puede parecer desordenado. Pero es una metáfora de mi mente. Todo tiene una razón de ser. Vamos por ese café. ¿Por qué tienes un archivo que se llama Colorina? Tome asiento. ¿Me repite su nombre, por favor? Esteban Vergara, abogado. Don Ramiro Villamore me está esperando. Voy a avisarle. Permiso. Buenos días. Usted debe ser la señora Matilde. No, ¿por qué? No, 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 no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esteban. Amelia. Amelia. Emilia, te reconocería, aunque hubieran pasado mil años, han pasado mil años, y mil años. Emilia, es increíble volver a verte. ¿Y el hotel donde se están quedando es cerca de aquí? Sí, es lo barato por aquí nomás. El problema es que no hay lo suficiente espacio para poder armar las plantimascotas y tengo miedo de que no podamos cumplir. Bueno, pero podemos alquilar un depa más cómodo ya. Tan chistosa. ¿Con qué plata voy a alquilar un depa? Yo lo pago. Podemos alquilar un departamento de dos habitaciones. En una habitación duerme tu tío y en otra dormimos los dos. No, Rubí. ¿Cómo se te ocurre que voy a dejar que tú pagues, ah? Bueno, pero yo lo puedo pagar los primeros meses y después cuando las plantimascotas comiencen a dar más platos, ustedes pueden aportar. No sé, no sé. Ese tema de la plata me molesta siempre que sales reducir. Mi amor, escúchame. Si te has ido a tu casa es porque es una emergencia. Y las parejas se apoyan siempre en las emergencias. Así que ya, pues, anímate. Hay que mudarnos juntos por fin y ser felices. ¿Qué dices? Ya puedes. ¿Me llamaron por una denuncia que hicimos ayer? ¿Pudieron encontrar a Soledad? Por favor, cuéntenos si hay buenas o malas noticias. Esperamos que sean buenas, señora. Soledad Martínez en algún momento mencionó a un sujeto que se hace llamar Fico. Nunca antes. ¿Por qué? Uno de nuestros contactos en los bajos fondos escuchó que ayer un tal Fico estuvo preguntando por Aquiles. Al parecer lo están buscando desde hace días y nada. Lo que significa, quizás, que Aquiles no se encuentre en Lima desde antes de que Soledad desaparezca. Ay, qué alivio. ¿Y por qué no interrogan a este tal Fico? Lo haremos, pero también obtuvimos información más importante. Aquiles trabaja o trabajaba de manera informal y sin contratos como agente de seguridad para una empresaria llamada Roberta Pelufo. ¿Roberta Pelufo era su jefa? Así es. ¿Roberta Pelufo? Bueno, tenemos que ir a interrogarlo ahora mismo. Yo los acompaño. ¡Almazán! Licencia, disculpe. No, no me interesan tus excusas. Mientras tú sufres tus mediocres dramas familiares, yo me reuní con los mejores abogados comerciales de este país desde las 7 de la mañana y me redactaron esta preciosura. Por favor, lee. ¿Un poder absoluto que le permite controlar Villamore? Me costó una pequeña fortuna que me lo redactarán en dos horas, pero es impecable. Los abogados dicen que no tienen ninguna escapatoria legal. Pero su padre no firmaría eso. Sería con poner su cabeza en la guillotina. A menos que no lea nada y confíe en lo que usted le ponga adelante. Licencia, esto sería la guerra. Mi tío y mi padre se lo buscaron, Almazán. Si no me dejan ejercer el poder absoluto en Villamore, no tengo troca.